¿Qué tal amigos de Guadalajara y de Los Ángeles? Ante todo en este nuestro día un afectuoso saludo a todos mis compañeros, amigos, colegas, profesores de la Universidad de Guadalajara. Veamos las condiciones atmosféricas que están sucediendo en el entorno de nuestro país. Se formó el día de ayer la tormenta tropical Aleta en el Pacífico Oriental, un día antes del comienzo oficial de la temporada ciclónica que precisamente es el día de hoy y se extiende hasta el 30 de noviembre, o sea la temporada ciclónica del Pacífico Oriental. La temporada ciclónica del Atlántico comienza el 1 de junio, también se extiende hasta el 30 de noviembre. Eso no quiere decir que haya un ciclón tropical el día que comienza la temporada ciclónica, antes o después, sino que es el periodo en que mayor cantidad de ciclones tropicales surgen en estas dos zonas oceánicas. Pero veamos una panorámica de la información del satélite de la mañana de hoy. Podemos apreciar que continúa el tiempo con poco cambio en prácticamente todo el país, algo de nubosidad hacia la porción noreste, pero que se está desplazando hacia el Golfo de México y nos entra algo de humedad aquí en nuestra región. Quiere decir que podemos empezar a tener algunos chubascos, algunas tormentas eléctricas finalizando la tarde en algunas regiones del centro de nuestro estado. Veamos ahora un acercamiento, aquí podemos ver cómo entra la humedad y eso provoca que aumente también la nubosidad y la posibilidad de algunos chubascos. El día de hoy, para la zona metropolitana, 33 grados de temperatura, 18 en el amanecer, alguna nubosidad sobre todo en horas de la tarde. Para Lagos de Moreno, 34 por la tarde, 15 en el amanecer de mañana y también tendremos algo de nubosidad. En lo que respecta a Colotlán, 34 y 15, el cielo estará bastante despejado allá en Colotlán. En Ciudad Guzmán, 34 por la tarde, 16 en el amanecer del día de mañana. Y para Puerto Vallarta, 29 por la tarde, 22 en el amanecer. En Los Ángeles, tendremos el día bastante soleado, 74 grados Fahrenheit, 58 en el amanecer. Los próximos tres días, aquí en nuestra zona metropolitana, pocas variaciones en el estado del tiempo. Se va a mantener la temperatura en la tarde, 33, 34 grados, alrededor de los 18, 19 grados para el viernes en el amanecer. Y en Los Ángeles, Los Ángeles, algunas variaciones, 77 grados para el día de mañana, se siente algo de calorcito, 61 en el amanecer. Pero ya después comenzará a bajar la temperatura para el viernes llegar a los 69 grados por la tarde, 57 en horas tempranas del amanecer. Ese es el tiempo, continúe con nosotros aquí en La Señal de Todos.